La depuradora de Peníscola es la imagen de la incompetencia del Partido Popular, una depuradora que ha estado anunciada entre de años y que encara no está ni acabada. La de Peníscola es una depuradora que nace en la hombra de un pilotazo y que la mala gestión del dinero publica aporta que el Partido Popular mutile el proyecto inicial reducir la suya capacidad.